¿Mi almohada? Ok. ¡Qué lindo un cerdito! ¡Shipshuba! ¿Shipshuba? ¡Guau! ¡De lujo! ¡Ay, mira Shipshuba! ¡Cuidado con eso! ¡Tienes 100 años! ¡Qué miedo! ¡Cepillo dental! ¡Qué bien! Lo necesitas. Y mi tenedor especial. ¡Ah! Sabes, aquí hay tenedores, Roby. ¡Cuidado! ¿También tienes 100 años? Sí, ese. ¿Qué? Además es un tenedor muy caro. ¿Por qué es tan especial? Ah, te dice el futuro. Oh. Estaré en mi cuarto. Adiós. ¿Cómo está, Roby? Creo que está bien. ¿Se entendieron? Es un poco raro. Sí, ya sí. Pero después de lo que le pasó anoche con su mamá, descansa. Yo también. Niños. No te sientas mal. Mis papás pelean constantemente, casi todo el tiempo. Es diferente. Mis padres no... No pelean, solo fingen que todo está en orden. Pues... Sí. ¿Y qué tan grave es? ¿Crees que se vayan a divorciar? No. No lo sé. Creo que intentarán seguir juntos por Wyatt. No sé, tal vez solo sea una etapa. Mis papás pasan por etapas siempre, en las que se llevan bien por tres meses. No, ellos ni siquiera se ven a los ojos. No se han besado desde hace mucho. Te aseguro que solo es una etapa, ya verás. Ahora vengo. Se van a... Espera. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Alex, ¿qué estás haciendo? ¡Rory, ataca otra vez! ¿Qué haces eso? ¡No! Lo encontré solo en la cocina, junto a la puerta abierta, viendo hacia ella. Es un niño extraño, es medianoche. ¿Qué busca en mi cocina con la puerta abierta? Ah, es escalofriante. A ver, espera. Antes de hacer esto, solo quiero decirte que esto es algo que hace mi computadora. Cuando te lo enseñe, no te alteres. Ni nada, ¿eh? Porque no lo hice a propósito. ¿Cómo que no me alteré? ¿Chata, Alex? A ver, desmayate. ¡Ben! ¿Qué? ¿Grabaste nuestros videochats? Sí, mi computadora graba automáticamente mi webcam. Eso no se hace. ¿De qué hablas? Es invasión de la privacidad. Yo no lo hice, fue la compu. ¿Y me grabaste dormida? En serio, fue mi computadora. No se cerró la sesión. No tuve nada que ver. ¿Acaso crees que me quedé a mirarte? Sí. Pues en un minuto me vas a agradecer que se haya grabado. Ah, ahí está, ahí está. Ya viene. ¿Qué está haciendo? ¿Tú qué crees que haces? Se acuesta contigo. A ver, dime que no es escalofriante. ¿No te da miedo? Sí, estoy muy alterada. Deberías, ese niño podría... Míralo, mira. Su mano encima de mí. Quería ver qué se sentía. Qué miedo. Mira, no quería decírtelo porque sabía que te alteraría, pero algo más pasó esa noche. ¿Qué pasó? ¿Te descosiste tú también? No es verdad, ya pasa. No puede ser. ¿La cámara otra vez? Soy una Kardashian, ¿lo sabes? No, no sé. Sí, lo soy. Y este es mi cocinio. Seis años. Eso alteraría a cualquier persona. Vio que a su madre se la llevaron en una ambulancia. Ya sé, pero es que no sé. Creo que es muy escalofriante que se acostara en mi cama. Bueno. Escucha, se va a quedar aquí un par de días. ¿Qué? Tal vez dos o tres, pero hay que hacerlo. No tiene familia, así que... No tiene a nadie. ¿Quieres bajar ya de la barra? Yo creo que tú le haría caso. Tiene un largo cuchillo en la mano. Un cuchillo grande. Y quiere usarlo, ¿eh? Demasiado grande, de hecho. ¿Qué estás haciendo? No se permiten adultos. No soy un adulto. Puedo pasar. ¿Quieres ver al amigo de Robbie? Sí. ¿Quién? Está ahí. ¡Qué bien! Sí, lo veo. ¿Quién es él? Tú no lo ves. ¿Qué? Sí, lo veo. Puedo... No es cierto. No es cierto. Mucho gusto. Sí. Niños, la comida está lista. Sé que estás fingiendo. Ya está la comida. Ok, espérenme. Hola. Hola, Ben. Hola, señor Nelson. Tú también con la cámara, ¿eh? ¿Qué hay, niños? Nos interrumpiste. ¿Estás jugando Kinect? Sí. ¿Se divierten? Sí. Robbie, ¿por qué no juegas? Está jugando con mi amigo. He oído sobre él. Es tu pequeño amigo imaginario, ¿verdad? Qué mal que se fue. Wow, ese es un... un avatar de miedo. ¿Qué? ¿Así se ve, Toby? Sí.